En primer lugar, de más está hablar de toda la problemática y la importancia porque eso le confiere al tema residuos con el tema ambiente, porque es una de las principales afectaciones que tiene el ambiente. Segundo, todas las consecuencias que trae tiene derivaciones, desde lo económico, lo social, lo político e inclusive la salud y por ende la calidad de vida de toda la población. Hacia atrás, el escenario dantesco y horripilante de un espacio donde de más de 50 años se arroja residuos acá en toda la zona. Evidentemente, gente que por allí se dedica a la recolección de materiales en condiciones donde la dignidad humana está avasallada y donde la vida humana está en permanente riesgo. Y nada que decir de todas aquellas estadísticas que no hay, de todos los accidentes, de toda la gente que a lo mejor se fue y no supo por qué, después tenía una enfermedad que no sabía qué y quizás eso limitó su vida. Y en esta situación tan desgraciada, se tomó y se repetía en centenares de lugares y donde nos propusimos el programa Guerra a la Basura. El gobernador me dio esto como una de las principales responsabilidades a cumplir y llevar adelante. Y resulta que con mucho esfuerzo hicimos el PTA, allá en lo que es denominado así, pero es la zona 1 de Gran San Juan. Y el único departamento que tenía un terreno propio era San Martín. Hicimos un lindo proyecto y lo llevamos a la Nación con este tema de los proyectos internacionales, con financiamiento internacional. Y lamentablemente estuvimos 4 o 5 años que nos faltaba siempre un centímetro para llegar a la línea. Hasta que al final dijeron que este proyecto no tenía o era viablemente en cuanto a la inversión primaria muy difícil y que realmente teníamos que a lo mejor encontrar otra alternativa. Así después de 5 años yo tuve que sentarme con los intendentes, en este momento ya electo, el amigo Castro y el amigo Santibáñez, y preguntarnos qué hacíamos ahora. Y dijimos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo y vamos a demostrarle a todos aquellos técnicos que son de escritorio y que cuando tienen que estar en la gestión realmente son muy distantes de poder hacerlo, están muy distantes en cuanto a capacidades y en cuanto a experiencia, que se puede hacer. Y quiero que les cuente una cosa, yo le llevé el relato este y toda esta situación al gobernador y el gobernador me dice, vamos a hacerlo. Y los intendentes iban a poner en aquel entonces una parte, la mitad, la otra mitad le íbamos a poner nosotros, ¿bien? Y ¿qué pasó? En un momento determinado el gobernador me dice, mirá, vamos a auxiliar a estos municipios sabemos que después de ahí ya van a hacer las inversiones correspondientes, así que vamos a poner todos los fondos nosotros. Y fue así como desde la Secretaría de Estado y desde un fondo de la minería, desde el IPEN, vinieron parte principal del fondo. Pero esta obra que valía 20 millones de pesos, que si se hubiera hecho en otra provincia valdría 30 o 40, nosotros gobernador la hicimos por 5.680.000. Y no existen milagros, no existen milagros de numéricos, sino que simplemente tomamos el rol de nosotros ser contratistas de todo. Y eso ya saltábamos un escalón de la cadena del empresario que normalmente toma la obra. Y después, compromiso, amor y mucho esfuerzo. Estos fueron los ingredientes para poder hacer esta linda obra que tiene un edificio que es el primero que inauguramos distinto, gobernador. Este no es un galpón como lo que ustedes estamos, o como lo que todos están acostumbrados a ver. Es un galpón agradable paisajísticamente, arquitectónicamente, con principios de sustentabilidad ambiental y biofimático. O sea que aparte nos damos esta posibilidad con este espacio que también es agradable estéticamente. Y eso fue la obra de esta obra que tiene obras de arquitectura, que tiene casa de cuidador, garita, portal de acceso, administración, baños, oficios, una nave industrial para tratamiento y para la separación, y un equipo electromecánico de planta. Este equipo electromecánico de planta, señor gobernador, tiene sus características técnicas distintivas. Estas características técnicas distintivas son las que realmente posibilitan, o van a posibilitar, con cargos de separación, con prensas verticales para plástico, con prensas originales para bases y lata, cinta de elevación, sistema de elevación y vuelco, tablero de comando, y una prensa original para rechazo es un conjunto de elementos para poder ganar. Quiero decirle que hay una etapa de puesta a punto. Esta etapa de puesta a punto es la que viene ahora. O sea, primero está la construcción, después la etapa a punto. Y la etapa a punto implica toda una serie de entrenamientos, de ensayos, todos estamos hasta que esto ya empiece a funcionar como corresponde. La de Rivadavia va muy bien, la de Gacha muy bien. Y también en estos momentos estamos terminando con algunas cuestiones de puesta a punto de la iglesia. El punto de Albardón ya está dando bien, y acá viene la etapa de puesta a punto. Entre las cuales también vendrá el terminar el saneamiento de todo el externo, porque obviamente hasta el día de ayer ha seguido utilizándose el viejo basural y se va tapando hasta un 80 o un 90%, pero hay que terminarlo de hacer. Y para ello, señor Intendente, le vamos a dejar, Dios mediante, el equipamiento para que usted pueda terminar de hacer este saneamiento. Y quiero que le digo, es un, como digo, un esfuerzo económicamente muy importante de la provincia, un esfuerzo importante de las intendencias, pero fundamentalmente el gran desafío ahora es que esto funcione. Es la tercera etapa que funcione. Y para que funcione, es muy importante, muy importante al señor Intendente del Departamento, la gestión eficiente, el acompañamiento del otro propietario, pagando, digamos, el canon que corresponde, y entre los dos haciendo un trabajo. El gran desafío es el primer consorcio que se administra por sí mismo. El primer consorcio de la provincia que va a administrar, porque los otros verán, o un grupo que lo administra la provincia, o los intendentes. En este caso es un consorcio, son dos, que tienen que trabajar juntos, y este es el enorme desafío que tienen. Que funcione como consorcio, que sea útil como hemos concebido y pensado todos, para los dos departamentos, y que realmente sea el mejor de todos. Por ello, a los que colaboraron, a la ingeniera Teresa de la Iglesia, que es un poco la guía técnica de la obra, a la arquitecta Gabriela Coquillá, que también ha hecho la parte estética y que tiene que ver con las formas del edificio, a la gente de la empresa Gili Construcciones, y en especial al equipo de la Secretaría de Estado de Ambiente, a Andrés Alderete, Raulito Velázquez, al director de saneamiento, Wilson Rojas, al director de residuos sólidos urbanos, Víctor Más, que han trabajado mucho en el Estado de Ambiente, toda esta fin de semana santa le ha tocado hacer el trabajo duro acá finalmente, para poder completar junto a muchos que han emprendido, obviamente a los dos subsecretarios, en especial a la secretaria del área, Yalea Belén Daroni. Y si me olvido de alguien, como siempre, sepan disculparme a todos los anónimos de la Secretaría, que no son tan anónimos, y que hacen posible que podamos concretar estas obras. Muchísimas gracias.